Mishlei, Proverbios 22.2 Vamos con el Pazuk en hebrío. Beda. Ashir virash, nif gashu ose kulam adonai. El rico y el pobre se encuentran en el Sheol. El eterno es el hacedor de todos ellos. Como de pronto muchos, ya sabemos, más no vale, o más bien, más vale el repetirlo para no caer en el error. Para el eterno, tanto el rico como el pobre son iguales. No son sus riquezas lo que hace que delante de sus ojos sea peor o mejor persona. No. Incluso su parte física no es lo que mira a él. Él lo que mira es su corazón. La sinceridad de su corazón. ¿Qué instinto hay en su corazón? Eso es lo que él mira. El rico y el pobre se encuentran en el Sheol. Ambos han de morir, tanto el rico como el pobre. Y tenemos una historia muy conocida. La de Lázaro y el hombre rico. Ambos murieron y cada uno recibió su recompensa de acuerdo a su vida. De acuerdo a lo que decidió hacer durante su vida. Para el Hava o al Hava, al eterno, no hay cómo comprarlo. Ni siquiera con nuestras acciones, ni siquiera con nuestras obras podemos comprarlo. Nuestras obras pueden agradarle, sí, claro. Porque solamente a través de las obras tú muestras el verdadero amor que tiene hacia una persona o hacia el eterno mismo. Pero no son estas las que dan el punto final, el toque. No. Es lo que está en el corazón. Así que la persona que tiene muchas comodidades económicas, no vale refugiarse en ellas. Porque él también ha de morir en algún momento. Y el pobre que tanto sufre en su pobreza, bueno, también en algún punto partirá de este mundo. Y su tristeza o su dolor se acabará siempre y cuando, por supuesto, haya sido una persona que dentro de su pobreza vivió con justicia, vivió agradándole al Padre. No hablo del pobre, que es alejado del Padre, porque igual, pues, desafortunadamente, la tristeza y el dolor y las necesidades que tuvo que vivir durante esta vida, también las tendrá que vivir después de que parta. Así que no es la idea. El eterno es Hacedor de todos ellos. El eterno es Hacedor de todos ellos. Los cuales, obviamente, no tenían un corazón íntegro. Dijeron, pero ¿qué es este derroche de este perfume tan costoso? Mejor si hubiese sido que me lo hubieran dado y lo cambiaríamos por dinero y lo hubiéramos dado a los pobres. ¿Más Yeshua qué dijo? No os preocupéis, a los pobres los tendréis con ustedes siempre. Siempre. Más yo partirí de este mundo. Entonces, esta es otra historia aparte. Pero lo que quería llegar con esta historia es a las palabras de Yeshua. Los pobres siempre estarán entre nosotros. Así que es nuestro deber a los que son más adinerados, ayudar a aquel pobre. A los que no somos tan adinerados, igual creo que podemos sacar alguna parte para ayudarles. Para no solamente decirles, Yeshua te ama, hay un Elohim que te ama, quiere ayudarte. Pero este pobre está con el estómago pegado a la espalda del hambre tan terrible. Y no te preocupes, hermano, oraremos por ti. Pero no somos capaces de decirles, ven, toma este desayuno o ven, toma esta cena. Preparada, caliente y digna de un ser humano. No. No es solamente decir, Yeshua te ama, oraré por ti. No. Ellos también necesitan de nuestro apoyo físico, material. Abacadosh, gracias una vez más. Gracias, Toda Rava, porque tú nos das instrucción, punto a punto. A veces pensamos que para X o Y situación o área en nuestra vida no hay un consejo en tu palabra. Pero lo hay, lo hay si lo sabemos escudriñar. Lo hay si te pedimos, Abacadosh, que nos des la sabiduría y el discernimiento para saber tomar aquello que está escrito en tu palabra y aplicarlo en nuestras vidas. Abba, por favor guíanos siempre bajo tu Torah. Sé que tu palabra es la hombrera a nuestro camino. Y es así, porque tu palabra es la que guía cada uno de nuestros pasos. Ayúdanos a que no nos distraigamos por otros caminos. Sino más bien, que siempre seamos guiados y que siempre sigamos. Porque la guía está allí. Pero el punto es que nosotros seamos fieles y tengamos la suficiente sabiduría para seguir esa luz que alumbra a la oscuridad que hay en este mundo. Ayúdanos a compartir con el hambriento, con el sediento. Empezando por nuestras familias, los más cercanos. Por los demás ajén, por las personas creyentes. Y así, de adentro para afuera. Ayúdanos, danos el discernimiento para saber cuándo una persona necesita de verdad. Ayúdanos, Abba Kadosh, para agradarte. Porque ante ti no hay acepción de personas. Porque ante ti no es importante nuestro físico, nuestras riquezas. Que las haya o que no las haya. No es importante esto. No es lo que tú miras. Ayúdanos a tener un corazón íntegro. Que es lo que tú buscas en nosotros. Y es lo que te agrada realmente a ti. Nuestra obediencia, nuestro amor y nuestra fidelidad hacia ti. Que no es porque tú lo necesites. Sino porque nosotros somos quienes lo necesitamos. ¿Para qué? Para nuestra protección. Para nuestra dirección. Por nuestro bien. Amén. En el Señor. Amén. Amén. Amén.